Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde el grupo de la mañana y después viene el otro grupo de 2 a 8, así que para disfrutar la playa a full, porque la verdad que está muy linda. Inauguramos el miércoles, o sea, habilitamos el miércoles pasado, así que ya hace una semana que estamos disfrutando. Igual la gente, ni bien empieza a aparecer el sol para aprovechar, ya se viene por lo menos a tomar sol. Sí, por supuesto, hoy está ideal, porque hay vientito para tomar sol, perfecto. Por ahí el agua está, pero bien, lindo. Y de la gente que viene, tengo entendido, y un ratito capaz que vamos a conocer, no solamente gente de Paraná, se logran apreciar a algunos turistas. Sí, bastante, la verdad que sí, gente de muchos lados, de Buenos Aires, la verdad que sí. Lo que hace al bollado, vemos que está bastante extenso, digamos, hay un buen tramo de río como para poder bañarse. Sí, la verdad que está muy linda, arena, tranquilo. No, la verdad que muy linda la playa y es linda. ¿Acaso el agua tiene sus duchas? Sí, o sea, hay baños públicos, están en condiciones bien. No, la verdad que para aprovechar, la verdad que sí. Mucha gente de afuera, eso es lo que hemos visto, y no, bien. Muy bien, a la tarde, ¿hasta qué hora se puede uno meter al río? El servicio de guardavidas, digamos, está hasta las 8, hasta las 20 horas. Pero bueno, después queda, el bollado se mantiene, así que queda en responsabilidad de cada uno si quiere seguir estando en el agua o no. Bueno, pero sí, la playa está habilitada. Bastante tramo de playa ha quedado, pese a que el río ha subido. Sí, 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 la verdad que sí. Amplia, amplia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, parte de la gente que está trabajando aquí, los guardavidas que ya están instalados, decían, desde el miércoles pasado, disfrutando también ellos del solcito, porque el día de hoy está espectacular, un poco de viento. Y decía, gente que se va acercando a la playa para tomar sol, gente de Paraná que aprovecha el rato libre para darse una escapadita, y también gente de afuera que se viene, con la que vamos a charlar, me voy acercando. A ver, Daniel. Maestro, venga. ¿Se puede? ¿Te hizo la presentación? Permiso. Estoy en vivo, así que... Bueno, ¿de dónde? ¿De Mar del Plata? ¿Con tanta playa se vino a Paraná? Estamos en el horno, entonces. Estamos en el horno. ¿De dónde ser? De Mar del Plata. ¿Hace cuándo vinieron a Paraná? Ayer venimos, ayer llegamos. Así que vamos a disfrutar una semanita. Muy bien. Acá con los amigos. No conocen ellos acá en Entre Ríos, así que los trajimos para que conocían. ¿Ustedes de Entre Ríos? Acá, me fui muy chiquito, a los 14 años me fui, así que... ¿Fue para allá, se instaló Mar del Plata? Se instaló Mar del Plata, así que estamos acá. Y que es extraño. ¿Y cómo conocen de playas? ¿Tienen el mar? Sí, 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 sobran playas. Pero bueno, me enteré la semana pasada que inauguraron acá por el Facebook, y bueno, como faltaba gente, bueno, vinimos a reforzar la temporada del verano. Vamos a hablar con los marplatenses. ¿Con ustedes podemos hablar? A ver, maestro, dígame. Bueno, se vino Mar del Plata, Paraná, ¿qué le pareció la ciudad que nos conocía? Me encantó, muy bueno, muy lindo la construcción. Sí, el túnel, es lindo, no conocía yo. ¿Y este parque? Muy lindo, las escaleras. No sé si las voy a subir y las miro nada más, el esco, ¿viste? ¿Y el río qué le parece, la playa? Muy lindo, muy lindo, me gusta, me encanta. Por eso yo estaba averiguando el catamarán para ver si podemos verlo todo, muy lindo. ¿Una semanita se queda? Una semana, 10 días más o menos. Bueno, a disfrutar entonces. Estamos en eso, disfrutando y conociendo. Me encanta porque tiene muchas partes antiguas la ciudad, muchas casas, edificios, todas antigüedades, cosas antiguas. La arquitectura. Mucho verde tiene. Por eso me encanta. Así no tengo nada que enviar de Mar del Plata. Nada, por supuesto que no, muy lindo, son cosas diferentes, para nada Mar del Plata. No. Allá les sacaron el formato de acá a la costa. Están robando los Mar del Plata. No me digas, atención a la denuncia. Sí, el formato de acá de la costanera está ya ahora en Mar del Plata.